Desde el apogido de Netflix, pareciera que las transmisiones por cable a nuestros televisores son cada vez menos valoradas por el público. Y cómo no, el gran catálogo de la plataforma compuesta por documentales, series y películas tiene un gran surtido de géneros para todos los gustos. Y con la llegada de marcas como Castlevania, Death Note o The Witcher al servicio de streaming, nos preguntábamos qué otra serie interesante podría parecer. Es por eso que el día de hoy les traemos 5 series que Netflix debería hacer. ¿Qué tal las players? Yo soy Fer, y si quieren ver más contenido así, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Ahora sí, comencemos. Número 5. The Sandman No creo ser el único en querer ver las historias de DC representadas como serie, y así como The Flash. Hay una en particular que estoy seguro podría llegar a conquistar el corazón de muchos. Esta cuenta la historia de Sueño, uno de los 7 eternos que es capturado erróneamente por un mago que buscaba encerrar a muerte. Este cómic transforma varios conceptos en seres antropomorfos con personalidades humanas, los cuales van interactuando en un ambiente donde la línea que separa la constracción de lo material se vuelve sumamente difusa. Una lectura profunda que bien llevada a la pantalla chica podría llegar a sorprender a los fans así como hizo Watchmen en su momento. Y si los decimos, la obra del destacado Neil Gaiman en una película bien desarrollada sería un espectáculo que ningún viejo fan de los cómics se podría perder. ¿No lo creen así? Hideo Kojima es un director de cine frustrado y se le nota en cada juego que hace. No por nada, cada uno de sus títulos incluye una cantidad de horas en cinemáticas que pueden llegar a doblar la cantidad de minutos de cualquier película. Cosa que con el tiempo se ha convertido en una gran tradición dentro de la franquicia. ¿Se imaginan ver la vida de Snake o Big Boss como una serie live action? Si bien el riesgo de transformar un videojuego a una serie siempre ha sido peligroso, un drama con acción del juego de Konami, si es bien llevado, podría suponer una grata sorpresa para los fans y no los tan fanáticos del super soldado. ¿Qué podría dirigirla, Guillermo del Toro? Después de su relación con Kojima en Silent Hills y Death Stranding, no parece una idea muy alejada de la realidad. Y no solo eso, quizá podría hacer un gran trabajo con la franquicia en sus manos. Además, sabemos bastante bien quién podría ser su protagonista. Por supuesto, escriban qué opinan acá abajo en los comentarios. Sin importar cuánto tiempo pase, no parece que la fiebre por la serie creada por el estudio Gainax fuese a acabar pronto. Y aunque hemos visto películas, ¿se imaginan una serie spin-off o precuela animada que trate la llegada del primer impacto? Solo imaginen lo interesante que podría ser ver al padre de Shinji en acción y entender a los personajes antes de la clásica animación dirigida por Hideaki Anno. Si un ángel toca a Dan que duerme bajo nosotros, vendrá el tercer impacto. El universo de Evangelion es sumamente extenso y detallado, pero así como Star Wars, cada película o aventura alternativa de la franquicia es agradecida si nos explica mejor su mundo o nos abre nuevas puertas a misterios desconocidos. Con la experiencia que ya tiene Netflix gracias a producciones originales como Allin o Sidonia, creemos que debe plantearse sabiamente, Evangelion podría ser un gran golpe en el mercado de los streamings y un gran regalo para los fans del anime. ¿Qué equipo son ustedes? ¿Team Ray o Team Azuka? Número 2. Futurama. Futurama acaba de lanzar un podcast con un capítulo exclusivo dirigido por Matt Groening. Pensando en esto y el amor que le tenemos a la serie que ya fue cancelada dos veces, ¿no creen que sería hermoso traer de vuelta una serie de culto como esta? Porque aún después de los años, los fans seguimos viendo los capítulos y pareciera que ha envejecido un poco mejor que las últimas temporadas de los Simpsons, ¿no les parece? Quizás es un poco soñador, lo sé, pero simplemente creo que las historias de Frye, Lila y Bender aún tienen mucho por ofrecer. Ya que hoy en día Rick and Morty ha puesto de moda la idea de los multiversos, ¿no creen que son cosas que ya habíamos visto en Futurama años antes? Quizás sea bueno agarrarse del hype y traer de vuelta a nuestros deliveries espaciales favoritos. Aunque el apogeo de la serie se dio en los años 90, no podemos negar que Slam Dunk es una serie que aún muchos le tenemos gran cariño. Imaginen ver las aventuras de Hanamichi Sakuragi en una versión moderna, compitiendo con otros animes deportivos que se han influenciado de esta obra de culto. Y el hecho de que la primera animación carezca de un final, solo es un incentivo más para recrear a este clásico de la animación japonesa. Las aventuras del basquetbolista pelirrojo podrían renacer bajo una animación más pulida y en alta definición, dándole ese cierre a la serie que todos quisimos ver. Quizás sea una oportunidad de oro para revivir el show, así como Netflix ha ayudado a otras producciones japonesas como Terrace House a volver en gloria y majestad a la actualidad. Número 1. Death Note. Lo sé, lo sé. Todos sabemos que la adaptación de Death Note ya se encuentra en Netflix, pero también somos perfectamente conscientes de que fue poco o nada de lo que realmente esperábamos. La película de Netflix se dirigió mucho más a la acción y orientó la forma de contar la historia a un modo mucho más occidental. El resultado uno cuajó y la adaptación recibió mucho odio por parte del público. Aún así, creo que una serie live action del manga no es para nada una idea descabellada, pero es más que obvio que una serie tan querida por el público se debe tomar con pinzas. L es real. Yo existo. Ahora, trata de matarme. ¡Eres un maldito! Death Note posee una historia con mucho diálogo y profundos pensamientos existenciales. La lucha psicológica entre Light, Yagami y L, junto con el conflicto moral que ambos ponen sobre la mesa, es precisamente por donde debe girar la drama. Que acompañada de una buena ambientación escénica, musical y fotográfica, podrían llevar a la película a ser lo que debió haber sido desde un principio. ¿Creen que otro estudio debería volver a intentarlo una vez más? ¿Qué les pareció, The Players? Estas fueron cinco series nuevas para Netflix. ¿Creen que dejamos alguna serie fuera? Comenten aquí abajo cuál debimos haber incluido y que quisieran ver en una próxima ocasión. ¡Cambio y fuera The Players! ¡Oh, The Players! ¡Ahí estaban! ¡Mentira, porque aquí estoy yo! Así que los invito a darle like a este video y a que lo compartan en sus redes sociales. Además, si no han visto algún contenido de nuestro canal, aquí les dejaré todas las playlists. También nuestro último video. Además, si no se han suscrito a The Play, en este botoncito podrán hacerlo. Y si quieren seguir todas nuestras locuras, acá les dejo nuestras redes sociales. Así que que estén muy bien. ¡Adiós! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap